Es que me habéis enviado muchas cosas, eh Tengo miedo Y nuestro siguiente participante es un artista callejero Solemos verlo en el metro, fíjense Es Joyan Cordero Es Michael Jackson o Thorman Pueden ser las dos personas Eh... Imitadores de Michael Jackson hay muchos Y muy buenos Pero me da a mi que este va a ser una mierda, ¿no? Si me habéis enviado el vídeo, es que es una mierda ¿O es Michael? me pregunto yo Oye, pero se parece además, ¿ah? Se parece además, sí Sí, yo lo veo por la calle y digo Coño, Michael ¿No estaba muerto? No me lo puedo creer A mí me parece más Thorman que Michael Jackson, ¿no? O sea, yo creo que Michael Jackson se parece entre 0 Y 0,1 A nuestro ídolo Michael Jackson También soy fanática de Michael Lo amo Para siempre ahí en mi corazón Mi, Karen ¿Tú? Joyan 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 ¿Por qué se presenta él como si fuera un robot? ¡Qué te sé! ¿Qué le pasa? No habla O sea, ¿por qué se presenta? Yo, yo ser humano ¿Tú? ¿Por qué se presenta él como si fuera...? Te nos costó el nombre, no hacía el apellido Eh... ¿De dónde viene tu nombre? Eh... Mi papá se llama Jorge ¿Cómo? Y mi papá se llama Ángela Entonces, Jorge y Ángela Jo y Anne ¡Qué lindo! Estoy hablando de una historia de amor Muy bien ¿Y cuál es tu propuesta para hoy? Muy bien Yo canto ¿Cantas? Sí ¿Y quién te animó a venir a la wincha? ¿Mhm? ¿Quién te animó? Mi ánimo ¿Tú? ¿Qué rabia me da la gente Que cuando le dices algo Oye, esta noche cenamos ¿Mhm? Me da mucha rabia, eh Es en plan Me has escuchado ¿Por qué haces el... ¿No os pasa? A mí me da mucha rabia Cuando me hacen esto Oye, vamos a cenar esta noche ¿Mhm? ¿Cómo que... ¿Me has escuchado perfectamente Lo que acabo de decir? Que si vamos a cenar o no ¡Gilipollas! Da... Da... Da rabia, ¿verdad? ¿Cantas? Sí ¿Y quién te animó a venir a la wincha? ¿Mhm? ¡La he escuchado! ¡La has escuchado! ¡No mientas! ¡Eso lo has escuchado perfectamente! ¿Quién te animó? ¿Mhm? Mi ánimo ¿Tú? ¿Qué, qué, qué? ¿Quién te animó? Mi ánimo Bueno, está muy bien Aquí te apoyo, amigo Te apoyo El ánimo Creo que es importante, ¿no? Ayuda a que los... Los seres humanos Hagamos cosas Muy bien ¿Tú? ¿Solito? Mi ánimo me animó Y me animé Y... Me animé Y la wincha me llamó Y... Y me trajo hacia acá Gracias por la oportunidad A ti Gracias por la oportunidad Tenemos muchas ganas de verte actuar Porque una mezcla de humor Y Michael Jackson Es muy raro, ¿ah? O sea, yo solo vengo a cantar La verdad es que no sé si... Hola, ¿qué tal mi querido? Vale Puedes mandarle un saludo al clan Destello Blanco Es que aquí ha habido ofensa sin querer El nombre fue seleccionado por un video tuyo Ja, ja, ja Te amamos, Auron Lover Puedes mandarle un saludo al clan Destello Blanco Clan de Call of Duty Pasadlo bien, amigos Y también esta me la había dejado La repito, ¿eh? Un momentito Hola, y por fin Llevo dos tris desde que me suscribí tratando de donar Es que esto es de locos, ¿eh? Y al Discord no lo termino de entender cómo funciona Ay, ay, yuda Buenos saluditos, te quiero Remi2202 Debo admitir que a día de hoy Discord Le tengo un amor-odio Le tengo amor por una parte Y odio por otra Porque la verdad es que es una aplicación poco intuitiva El tío le acaba de decir Mezcla de Michael Jackson y comedia está muy bien Y el tío le ha dicho Bueno, yo solo vengo a cantar En plan No sé dónde ves la comedia, ¿sabes? Ya No sé Vamos a ver qué pasará Espero que le guste mi canción O sea, no es mía Pero es de don Michael A mí me encanta Hombre, claro Lo suyo es que sea de Michael Jackson, ¿no? Claro Gracias Gracias por el apoyo Joyán, ¿estás dispuesto? Estoy dispuesto, don Álvaro Joyán, ¿estás preparado? Estoy preparado Señora Vinter Entonces Por la calle Entonces, ¿corre la huincha? ¡Ya! Buenas noches Les voy a cantar una canción ¿Qué les voy a cantar? Esta es una canción ¿Qué les voy a cantar? Y la cantaba un cantante norteamericano De Norteamérica Que cantaba esta canción Cantándola Pero él ya no puede cantarla Ya no puede cantarla Tuvo un problema sin solución Así que la voy a cantar yo Esta canción es de don Michael Con la carita café Espero que les guste Gracias Esta canción se llama Billie Jean Porque había una niña Que se llamaba Billie Jean Y fue donde don Michael A decirle que estaban Para Seychondelle Pero era mentira Entonces don Michael Le decía No, no, no La cosa es que Don Michael se enoja Porque es bien mentirosa La señorita Billie Jean ¿Para qué anda inventando cuestiones? Si el hijo no era nada de él Entonces por eso Él empieza Y aquí se enoja más Todavía, miren Oye, buena esta Wincha No tengo que hacer el pasito para atrás Yo tengo que esforzarme Hostia Me acabo de O sea Me acaban de dar en la boca Yo pensaba que iba a ser una puta mierda Sinceramente Hostia Me la habéis colado Sinceramente Me la habéis colado Yo ya pensaba que iba a hacer cualquier cosa Que, que, que Pero no, no Es un humorista Que además Canta muy bien Es que canta muy bien O sea Espectacular O sea Yo venía dispuesto a reírme de él Que lo sepáis Venía dispuesto a Reírme Pero Me ha callado la boca Espectacular Que gané Dice Que hago ahora Que gané Que los tres Le han dado que sí Bueno y que hago Que gané Te emocionas alguna vez en la vida Gritas o algo Que paro la canción Que gané La posibilidad de estar en los duelos Y probablemente en la gala Y probablemente Olmue Talca Oye, gracias por la oportunidad Que en algún minuto Tú te sales de tus casillas Te emocionas Gritas como Michael ¡Ajú! ¡Tafú! Oye, pero te escuché cantar Y me encantó ¿Puedes bailar un poquito más? Baila un poquito más ¿Puedes bailar? No, es que yo no bailo Baila un poquito más No, es que yo no bailo Pero bueno Pero este tío Es Dios, ¿eh? Es lo más cercano a Dios Que hemos visto en mucho tiempo Me encantó ¿Puedes bailar un poquito más? Baila un poquito más ¿Puedes bailar? No, que yo no bailo Yo canto Pero apréndete un paso Yo soy cantante Pero no sé por qué Mi video no llegó al casting de Rojo Y llegó acá Yo canto Pero el pasito más atrás Podía hacerlo, ¿no? Póngame la Wins y lo hago Dice el moonwalker este Dice, pues no, ponme el suelo este Que se mueve y lo hago Dice la Wins y lo hace Con la Wins, po Dice, que se lo siga la Wins, po El moon... Pero no baila, dice, ¿no? Pero no me exija Me siento presionado ¿Escuchó al jurado? Oye, oye, debo hacer yo una referencia Eres distinto Marcas un estilo Y eso es notable Porque el que tiene estilo Llega arriba Así que te felicito El tío El tío es admin O sea, el tío es admin de la vida Gracias, Chile Eres muy... Mira, pero ya el saludo lo tiene A ver, dilo Gracias, Chile Gracias, Chile Chilenas Chilenos 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 No, y tiene un estilo propio, como dice Eso, el estilo Es muy original ¿Y invitas a alguien más? ¿Otro cantante? ¿Sabes cantar como otro más? ¿O solo Michael? Eh... Rafael de España Rafael ¡Oh, me encanta! Dale, dale ¿Qué sabe nadie? Si muchas veces Ni yo mismo sé que quiere Ahí se le cae el diente Así que no puedo... ¡Aplauso, por favor! Para nuestro participante Ahí le voy a explicar todo ¡Aplauso, por favor! Para nuestro Michael Jackson Este tío es un trolaco Es un trolazo Es un trolazo espectacular Vaya pedazo de troll O sea, ha ido al programa A reírse básicamente de todos O sea, es admin de la vida Y encima ha pasado a la siguiente fase Porque es que lo ha hecho muy bien ¡Qué hijoputa! Buen vídeo Buen vídeo, eh No me lo esperaba No me lo esperaba La verdad Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Chau! 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 Gracias por ver el video.